Pollo asado al Jerez Vamos a hacer pollo asado al Jerez Para ello vamos a necesitar un buen pollo, que sea grandecito un poquito de caldo blanco o fondo blanco sal y pimienta blanca molida un poquito de maicena un poco de aceite de oliva y un poco de Jerez Vamos a flambear el pollo es ponerlo para chamuscarle las plumas todos los pollos, por muy limpios que vengan, siempre tienen plumillas no hay que pasarse en exceso de fuego pero sí, quitarle la mayor parte de las plumas esto es importante, que luego también con un paño lo repasemos hasta que el pollo quede totalmente limpio y esto se llama flambear los que no tenéis fuegos podéis hacerlo si tenéis una pistolita de fontanero en casa o algo que de llama lo podéis hacer pues ya vemos que están limpias y lo que vamos a hacer es asarlos repasamos las plumillas mejor ayudándonos de un paño porque se quitan mejor sobre todo entre las alas veis hay alguna que tiene aunque lo hemos flambeado y en la parte de abajo de las patas bien, una vez que lo tenemos ya perfectamente limpio, sin plumas lo que vamos a hacer es bridar el pollo entonces para bridar el pollo que bridarlo es atarlo lo que vamos a hacer es darle una forma para que luego en el horno no se nos no salga por así decirlo la misma forma que le hemos dado entonces lo primero es cortar un buen trozo de cuerda antiguamente se bridaba se bridaba con con aguja pero hoy día es mejor bridarlo de la manera que os voy a enseñar porque de esta manera lo que se hace es que no se pincha el pollo con lo cual pues no pierde los jugos veis atamos aquí pasamos por entre los muslos veis por aquí y por aquí damos la vuelta al pollo cogemos las alas podemos cogerlas así y atar aquí metiendo el cuello vale o bien pasándola entre las alas entre esa entre esa veis y también lo mismo cogiendo el cuello este pollo lo han hecho al revés tenía que tener más cuello aquí para que se cierre perfectamente y luego a la hora de asarlo quede totalmente cerrado puede ser así ya había un nudo o bien puede ser como os he dicho la manera que prefiráis cogiéndolo por fuera y atándolo aquí de las dos maneras son correctas entonces nos queda el pollo que una vez que lo metamos en el horno ya no se nos va a deformar cortamos ya el hilo queda el pollo bridado en primer lugar echamos el aceite dejamos que se caliente y mientras vamos sazonando el pollo el pollo lo vamos a sazonar con sal y pimienta por fuera y por dentro y ahora cuando el aceite esté bien caliente lo que vamos a hacer es dorarlo por todos los lados ¿para qué? para evitar que salgan los jugos hacia afuera al estar dorado y que se nos doren por todos los lados y luego lo meteremos ya al horno pero primero es conveniente siempre dorrar un poquito en una sartén o en un soté etcétera siempre que el fuego esté bien fuerte y el aceite bien fuerte para que dore vamos a dorar el pollo por todos los lados ya tenemos el aceite caliente de desayuno del aceite Una vez que se ha dorado, meteremos el pollo al horno a 180 grados, aproximadamente 35 minutos. Y habrá que ir regándolo poco a poco, cada cierto tiempo. Regándolo es echar un poquito de jugo que va soltando por encima del pollo, para que vaya cogiendo el jugo por todos los lados. De vez en cuando lo vamos a ir regando. Lo que hacemos es, con el jugo que va soltando y con la grasa, lo que hacemos es luchárselo por todos los lados, para que vaya cogiendo jugos y un poquito de grasa. Esto hay que hacerlo varias veces durante el asado. Lo volvemos a meter y dejamos. Sacamos ya el pollo del horno. Vemos ya que está asado. Y lo que vamos a hacer es sacar los jugos. Entonces, primero vamos a retirar el pollo al plato. Y lo que vamos a llevar es el sote con todos los jugos al fondo. Lo llevamos al fuego. Y lo que vamos a hacer es retirarle parte del aceite. Dejamos un poquito que se pose. Para que solo echemos el aceite, no echemos los jugos. Una vez que ya tenemos el jugo del pollo. Echamos el jerez. Lo que vamos a hacer es, en la maicena, con el caldo frío, siempre la maicena hay que diluirla en un líquido frío. La vamos a diluir. Y esto es lo que nos va a servir para ligar la salsa. En este caso, el jugo. Se llama jugo ligado. En este caso, pues sería de pollo. Lo añadimos. Al jugo hirviendo, incorporamos el resto del caldo. Y tenemos un jugo ligado, que nos irá expresando ahora en cuanto hierva. Irá cogiendo puerto. Este va a ser el jugo que va a acompañar al pollo al jerez. Sazonamos con un poquito de sal y pimienta. Vamos a quitarle las bridas al pollo. Esa cuerda que la habíamos atado. Para que nos conservara la forma. Porque si se presentan enteros, pues de esta manera, conservan siempre la forma. Vamos a cortar los muslos. Y lo vamos a emplatar. Y vamos a cortar también, pues una pechuga. Que también emplataremos. Podemos quitarle los huesos interiores o no. Ahora ya, con la salsita que teníamos, vamos a salsear el pollo. Ya veis que ha quedado una salsita trabadita, ligada. Y que luego lo acompañaremos de la guarnición correspondiente. Unas patatitas rejilla, le van bien. Cualquier tipo de verdurita también le va bien. Y es de la guarnición, y es de la guarnición.